Era sábado en la tarde Hoy están jugando con ella y esa cosa me mortifica Tanto que vacilo la gordita y nada quizá conmigo Ahora le traigo esta cancioncita, con esta la castigo Tanto que vacilo la gordita y nada quizá conmigo Ahora le traigo esta cancioncita, con esta la castigo Ay mi gordita, muchachita, dame ese gusto, pero con gusto Ay mi gorda, tan chulita, dame un besito De tu boquita La mujer que me desprecia yo la castigo cantando Porque creo que maldecirla es algo de cobardía La mujer que me desprecia yo la castigo cantando Porque creo que maldecirla es algo de cobardía El día menos pensado yo me saldré con la mía Y la encontraré arrepentida sufriendo el haberme engañado Ahora que pensará la morena cuando escuche mi canto Le quisiera gritar mala hembra pero mejor me aguanto Ahora que pensará la morena cuando escuche mi canto Le quisiera gritar mala hembra pero mejor me aguanto Ay mi gordita, mamacita, dame ese gusto, pero con gusto Ay mi gordita, tan chulita, dame un besito Mejor me alejo cantando por un sendero guajiro De esos que en noches de luna el alma canta y se inspira Mejor me alejo cantando por un sendero guajiro De esos que en noches de luna el alma canta y se inspira Al despertar la mañana cojo de nuevo el camino Que me ha de marcar el destino Cuál será el final de mi vida Quiero matar la pena cantando con otra muchachita Pero primero pongo la mano, no vaya a ser gordita Quiero matar la pena cantando con otra muchachita Pero primero pongo la mano, no vaya a ser gordita Ay mi gordita, muchachita, dame ese gusto, pero con gusto Ay mi gordita, tan chulita, dame un besito Como aire tu boquita Gonzaloái Mi gordita, más chulita, me alejo cantando con otra muchachita Mamacita, dame ese gusto, pero con gusto, ay mi gorda, tan chulita, dame un besito negra de tu boquita. Gracias por ver el video.